Ignacio, o Nacho, el otro día hablábamos con Planel del tema de los sobrenombres, que bueno, él tiene un sobrenombre que lo ha identificado durante años y que a nosotros nos costaba decirle eso en cámara. Después terminamos acordando que se llama Alejandro, pero para nosotros, bueno, tiene un seudónimo. Y en este caso es Nacho. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Todo bien? Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, bien. Empezaste tímidamente. Vamos a levantarle un poco y vamos a ponerle, porque esto se trata de, no sé si de una protesta, de un reclamo, pero bueno, de un pedido de auxilio, por decir de alguna forma, porque todos están trabajando y por qué los tenistas no, ¿no? Bueno, si se puede decir así, sí. Yo ya los llamaría, no te digo como un pedido de auxilio, pero buscar respuestas a algo que la verdad me asombra a mí, a todas las personas que viven del mundo del tenis, o por lo menos forman parte de lo que es la familia del tenis, en este caso profes, personal del club, cancheros. El hecho de que por qué, si hay actividades mucho más riesgosas de lo que es el tenis, fueron abiertas, ¿por qué el tenis no? Y ya van cuatro meses y creo que la situación se ha complicado mucho para tanto los profes como para la gente que justamente forma parte de lo que es el mundo del tenis. Como te dije, desde los profes, la gente del club, los cancheros, la gente que vende pelotitas, que vende raquetas, que vende y todo lo que tiene, la indumentaria que tiene que ver con el tenis, no entendemos por qué, ya después de cuatro meses, y en este caso con la situación que está atravesando Monte, que no es una situación menor, pero yo creo que tampoco es una situación muy grave, ¿por qué no vuelve el tenis en Monte, en este caso? Hoy ayer vi en una nota de un programa deportivo, al vicejefe de la ciudad, que había estado inspeccionando, por ejemplo, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, porque están viendo los protocolos, y decía que por sobre todas las cosas les interesaba ir flexibilizando la actividad de los deportes unitarios, ¿no es cierto?, los deportes que no son así de conjunto, como puede ser el fútbol, como puede ser el rugby, donde de pronto no hay contacto, y bueno, yo no había reflexionado, ¿no?, respecto del tenis, que es como la pesca, ¿no?, es uno de los deportes en realidad más solitarios, porque en pesca, bueno, se puede pescar de orilla de a uno, a lo sumo en el bote podrán ir dos que se conocen, y ustedes tiene que haber uno de cada lado y nada más, por ahí un tercero que podría ser el juez, en este caso, pero bueno, por lo menos poder empezar con las clases, poder empezar con las prácticas, ¿no? Sí, es bueno, es como vos lo dijiste, o sea, en el protocolo que ya fue establecido hace unos cuantos meses, más bien si es el mes de abril o de marzo, no recuerdo bien, por la Asociación Argentina de Tenis, por el presidente Agustín Caleri, en conjunto con infectólogos y expertos, en este caso, por la situación de pandemia, solamente están habilitadas las clases individuales y la modalidad single, o sea, el uno contra uno en el tenis, no a lo sumo clases grupales de más de dos personas y nada más, o sea, el profesor y dos personas, y el doble, la modalidad de doble está totalmente prohibido, es que justamente por eso, como vos lo dijiste, ¿por qué no una actividad que en sí, en gran parte del país, ya se está desarrollando, en un 80% del país, ya la actividad del tenis se está desarrollando, ¿por qué no? Justamente, y creo que no encontramos una respuesta que nos dé a entender el por qué, porque en este caso, yo no tengo nada en contra de ningún rubro, es más, encantado de que se reabra la actividad económica en nuestro pueblo y en el resto de la Argentina, pero ¿por qué una peluquería, ¿por qué una peluquería, por qué un bar, un bar, un restaurante, que en el que, por ejemplo, en este caso, se estableció que puede haber hasta cinco personas en una mesa y no necesariamente tienen que ser convivientes en una misma casa, o sea, cinco personas que pueden ser amigos, lo que sea, que no conviven juntas, que no llevan un día a día juntas, y están en una misma mesa, en un ambiente cerrado a dos metros de distancia entre cada mesa, y yo no entiendo por qué eso sí se puede, encima en un lugar cerrado, y no el tenis que generalmente se desarrolla en el aire libre, porque en Monte no hay canchas de tenis bajo techo, no hay canchas cerradas, y, a ver, son 600, 700 metros cuadrados, una cancha de tenis mide casi 24 metros de largo, y de ancho, en modalidades ingles son ocho, y en modalidades dobles son once, o las paralelas, o sea, no entiendo el por qué, y eso es lo que estoy tratando de buscar, sin generar ningún tipo de conflicto, sino solamente yo, la gente del club, los otros dos profes, buscamos respuestas nada más, que nos den una respuesta a por qué no está habilitada la actividad todavía, y rubros como por ejemplo la gastronomía, en restaurantes y en bares, sí están habilitadas. ¿Tuviste algún contacto con el director de deportes municipal? ¿Tuviste alguna entrevista con algún dirigente político? ¿Lo hicieron a través de la institución? ¿O simplemente es el comienzo de este reclamo? Por lo que se desprende de tus palabras, ¿no? Hace tiempo que ustedes vienen con esta lucha, porque llevamos casi 150 días, de los cuales ustedes no han podido trabajar ninguno, ¿no? No, bueno, como yo lo hice público en un posteo, hace uno o dos días en Facebook, como yo te dije, ya hace cuatro meses que estamos en esta pandemia, en cuarentena, durante esos cuatro meses, ninguno de los tres profesores que estamos en el club, pudimos trabajar, el club se mantuvo cerrado, las instalaciones estaban cerradas, y la gente del club, a través también de su presidente, Gabriel Giudatti, presentó un proyecto, un protocolo, en base a lo establecido por la Asociación Argentina de Tenis, ¿sí? Con modificaciones adaptadas a monte, en el cual se establecía y se garantizaba, ¿sí? Se garantizaba que la actividad se podía desarrollar tranquilamente en nuestro pueblo, sin que haya algún riesgo alguno de contagio. Desde el lado de la desinfección de las pelotas, desde el lado de la entrada y la salida del club, desde el lado de que se prohíbe totalmente la agrupación o la aglomeración de gente adentro del club, no es que el club va a abrir las puertas, y vos podés ir a hacer una entrada en calor, terminar de jugar, estirar en el club y después irte a casa, ¿sí? La idea del protocolo de la Asociación Argentina y de nosotros que está presentado es, la persona va en un periodo de 60 minutos, que es lo que la persona va a desarrollar la actividad, 45 son dedicados al tenis y 15 son para la pre-desinfección de la cancha y la desinfección posterior de la cancha y de los materiales. Como te respondo a tu pregunta, sí, la gente presentó un proyecto, la gente del Club Deportivo Independiente, y en este caso del Club Breakpoint, presentó un proyecto, un protocolo, y casi a principios de la pandemia, no recuerdo bien la fecha exacta, pero fue a mediados, comienzos de abril, ya que se decía que era uno de los primeros deportes que iba a volver, y bueno, acá seguimos esperando todavía. Nacho, ¿cuántos alumnos se trabajan normalmente entre, son tres profesores? Somos tres profesores, y cada profesor tiene su alum, tiene cuenta con sus alumnos propios, y también en el club se desarrolla justamente la escuelita municipal de tenis. Bien, ¿y vos cuántos años haces que desarrollas la actividad? Yo soy profesor desde el año 2015, me recibí en el 2014, y ya en enero de 2015 empecé a desarrollar mi actividad, comencé en el Club Atlético San Miguel, y en el Club Breakpoint, nací desde mediados de marzo del año pasado que estoy. Bien, ¿cómo fue el año pasado en materia de torneos? ¿Cómo está el semillero? ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay posibilidades de buenos jugadores a corto o mediano plazo? No, bueno, lo que yo hablaba siempre con Guaga, que es la otra profe con la que trabajamos, hay muy buen material a nivel juvenil, ha vuelto el tenis a monte a lo que era antes, hubo un periodo de mucha relajación, de mucha calma, el tenis en monte prácticamente estaba muerto, y lo que decidimos hacer fue tratar de impulsar a través de torneos, de encuentros de chicos, tratar de levantar un poco, y así fue como mucha gente fue volviendo a jugar, volviendo a familiarizarse con la raqueta, gente que nunca había jugado, y gente que también jugaba hace años, y justamente quiso volver, o tuvo la actitud de querer volver a jugar, y eso era lo que más contento nos ponía, porque el club estaba ocupado, el club estaba ocupado siempre, los turnos de tenis sacando las clases estaban ocupadas, había muchas clases de tenis, y sobre todo el frontón estaba lleno de chicos, que era lo que más contento nos ponía. Precisamente eso es una cosa que me interesa, porque como gente de mi edad, hay muchas que por ahí siempre fuimos como la Sojota, de poco deporte, pero bueno, por ahí decimos, por ahí nunca es tarde, ¿va gente grande a jugar al tenis, a practicar tenis? Sí, va demasiada gente grande, y te puedo decir que en gran mayoría son más la gente grande que los chicos que juegan. ¿Gente que nunca había jugado de pronto? Gente que nunca había jugado, y que empezó a jugar, y gente que ya había jugado, como te dije, que jugaba hace años, y ahora ha vuelto a jugar. Nacho, ¿Vos qué creés en caso que esto se revetiera a la brevedad, que bueno, que la semana que viene los dejaran volver a trabajar? ¿Hay posibilidades de que antes que finalice el año tengan algún torneo, puedan estar participando, de no perderse el año por completo? No, como te dije, yo creo que la vuelta a la competencia ahora en este momento no es lo más importante. El mundo inclusive, recién ahora, después de tanto, Europa que fue devastada básicamente por este virus, recién ahora está volviendo a los primeros torneos a nivel exhibición, la vuelta al tenis va a ser ahora el 8 de agosto con el US Open, a nivel profesional, y es más, muchos jugadores importantes se han bajado. Yo creo que a nivel de torneo, este año sí está perdido, pero no es lo más importante, yo creo que lo más importante es la vuelta a la actividad que cada trabajador de este deporte, porque es mucho lo que pasa, yo veo, por ejemplo, que capaz que mucha gente no lo ve, al tenis o no ve así al deporte en sí, o a la gente que trabajamos en el deporte, mucha gente que lo ve como una actividad recreativa, y es como yo lo publiqué el otro día, porque la verdad que creo que es momento de que tanto las autoridades del pueblo, a nivel municipal, como en este caso nuestro pueblo, y tanto a nivel nacional, entienda que el tenis no es una actividad a nivel recreativa, es una actividad económica, de la cual mucha gente vive, hay muchas familias, hay muchos trabajadores, muchos profes que viven de esto, que trabajan como cualquier otro rubro, como un albañil, como un peluquero, como una persona que trabaja en gastronomía, son gente que necesita dar clases para comer, y darle de comer a su familia, para pagar deudas, para pagar impuestos, los clubes de la Argentina están en la gran mayoría fundidos, fundidos porque no tienen ingresos, nuestro club está muy complicado también, es por eso que lo único que les pido a todos, es que empecemos a usar un poco el sentido común, y que por favor no vean más al tenis, como una actividad recreativa, no es una actividad recreativa, es una actividad económica, a través de la cual la gente que trabaja de esto, tiene ingresos, para llevarle de comer a su familia, nada más, como puede ser que municipios, por ejemplo como Roque Pérez, que hace dos meses que se abrió el tenis y el pádel allá, primero sin casos y después con casos, Lobos que también estuvo mucho más complicado que nosotros, también abrió el tenis hace pocos días, Cañuelas que al día de la fecha, no sé si se cambiaron los números, al día de la fecha Cañuelas tiene 109 casos activos, 76 casos sospechosos y 56 personas puertas en cuarentena, acá no estoy tirando números por tirar, sino leí la información del diario, de Cañuelas, de internet, y el tenis que, el tenis se abrió, por eso es algo que no puedo entender, y por favor pido que se empiece a usar el sentido común, si lo que tiene que privar es la salud, lo que tiene que primar, perdón, es la salud, lo más importante es la salud, está bien que prime la salud, el tenis tiene un protocolo garantizado, perdón, un protocolo que garantiza, que el nivel de contagio es mínimo, son dos personas en 700 metros cuadrados, dos personas en 700 metros cuadrados, nada más, empecemos a usar un poco el sentido común, es lo único que pido. Ignacio, bueno, ojalá que sirva esto, y otras publicaciones que has hecho, para que sea visto, para que desde el municipio, o como vos bien decís, desde el ámbito provincial y nacional, se tenga en cuenta la actividad de ustedes, que puedan volver a las canchas, no solo para que despejen su cabeza, los que practican tenis, sino para que ustedes puedan despejar la vuestra, porque van a poder volver a tener un peso, a través de la actividad que han elegido, como económica. Sobre todo, Oscar, como vos lo dijiste, bueno, el deporte también es salud, tanto salud a nivel mental, y a nivel físico, y también, como vos me dijiste ya, muchos profes tienen que buscar situaciones, en mi caso, por ejemplo, para darle una mano a mi familia, es el caso de los otros dos profes de acá también, así como los chicos del club, los encargados del club, tienen que buscar situaciones alternativas, para poder sostenerse el día a día, y esta situación que la verdad no da para más, así que espero que todo se solucione pronto, y que lo puedan habilitar. Ahí estaba Ignacio Rondán, entonces pasaba por este ADN, y no es nosotros.